Comienza Plus.es, un programa en el que vamos a bailar, a saber de la blogosfera y a leer canciones. Eso sí, antes empezamos, como siempre, con los cinco vídeos que por diversas razones más nos han llamado la atención. ¡Ay, los atascos! Uno de los grandes males de nuestra vida posmoderna. Horas y horas encerrados en pequeños cubículos compartiendo las calles con desconocidos. Habría que buscarle el lado cómico. Las pelis de serie Z son lo más. Hemos encontrado la combinación más terrorífica para una peli de miedo. Un zombi se enfrenta a un tiburón y se vuelve loco por su sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida no siempre es lo que esperas. A veces te haces ilusiones con cosas que luego no suceden. Pero todo tiene arreglo. Solo hace falta un empujoncito. Uno nada más. ¡Gracias! 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 La pasión de los jugones por los videojuegos es increíble. Hacen de su vida una partida. Si a eso le sumamos los flipados que son los amantes de las artes marciales, nos sale esta partida virtual del conocido juego Tekken. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vemos que se refiere a su forma de ser, pero no siempre es así. Hay quien lo enfoca desde el punto de vista literal, lo embotella y lo vende. Esencia de Bulba, nada menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!